Hoy, los sistemas de salud de 181 países sumaron más de un millón de contagios. Y está pasando por un momento muy delicado en México porque está enfrentando tres problemas. La crisis por el coronavirus, el desplome del precio del barril del crudo y también la caída del peso frente al dólar. Mi familia depende de mí, si yo no trabajo, ellos no comen. Vendíamos mil, dos mil pesos, ahora estamos vendiendo 150 pesos. Un negocio comienza con un sueño, un impulso de crear, un deseo de salir adelante por cuenta propia. En México, nos encontramos en un enorme riesgo de, cuando el distanciamiento social acabe, darnos cuenta que aumentó el desempleo, que el minisúper de la esquina cerró sus puertas definitivamente, que el proyecto social de tu amigo, el emprendedor, fue suspendido, que la peluquería donde al fin entendieron a lo que te refieres con solo las puntas, ya no existe, o tu puesto de tacos favorito no abrirá más. Hoy más que nunca, debemos estar unidos, si un mexicano triunfa, triunfamos todos. Es momento de apoyar, de volvernos héroes. México nos necesita, en esta lucha nadie se queda solo. Con tu apoyo, podemos salvar a más de 400 negocios, entre ellos, tus changarros favoritos, y con ello, el sueño de familias, el empleo de cientos de trabajadores, y la esperanza de que una vez más, México saldrá adelante, gracias a su gente. Es momento de luchar, de brindar ayuda a las empresas que más lo necesitan. Mexicano, tu gente te necesita. Tira paro, cuídame el changarro, dona a través de nuestra página, y pregunta a través de nuestras redes sociales, ¿cómo más puedes participar?